Cualquier padre aquí por arriba nos vemos bien Con los medios de su guila Con los medios de su guila Mike, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé, pero por lo menos démosle la bienvenida a la gente Sí, no, bienvenidas otra vez Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas Buenas madrugadas, chiquillos, gracias por estar aquí sintonizando La paja de Isaac Yali, ya sea que usted está en YouTube o en Spotify Hoy como todos los podcasts de La Paja y Isaac Yali No tenemos ni picha de qué hablar Y hoy menos, me siento como encrochado Bueno madrugada, ya así, viéndolo así Digo, obviamente hay un tema increíble Que ha pasado estas fechas Madre, son toques, la verdad es que yo no recuerdo Me acabaron un lagunazo No recuerdo si hubiera puse grabar de celular Para ir a ver, madre, puta madre Bueno, dígame, dígame Madre, no, no, el tema El tema de todas estas varas que han pasado, madre De los derrumbes aquí, madre La vara del bus Ahora en México que hubo un terremoto también, madre No, y hubo uno en Taiwán O sea, el de Taiwán fue hace como, no sé Como cuatro días antes que el de México Creo, ¿verdad? No estoy seguro Pero, digamos, en el de México por dicha como que no pasó nada Aunque fue bastante grande Pero, madre, en Taiwán parece que sí la vara estuvo, burris O sea, eso lo vi como un clip Sí, 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 madre Y vi aquí como Aquí todo lo que ha pasado, madre Madre, qué febrero de esa gente lo del bus, ¿verdad, madre? Sí, madre ¿Qué era esa vara, madre? O sea, madre Nueve personas fallecidas, madre La verdad es que, madre Sí, madre Y se ha logrado ver la vara del de Como el relato del, madre, el chofer, ¿no? Madre, no Creo que en siete días una vara así iba a salir, madre Lo único que he visto es a Dolly Lynch Que hable de arriba para ese madre Lo mandan para Cerrí Lo mandan para Guanacaste A las seis están Guanacaste Que un solo día fue tres provincias Siete y media están a Cerrí, madre Dolly Lynch es el esclavo de Teletica, madre Cortés a vara, madre ¿Cómo cortés a vara? ¿Y es un esclavo, güey? ¿Cómo lo tiene Teletica? O sea, lo mandan para Limón Y una vez que se venga para Cerrí O sea, no es que se venga para Tibazo Solo hay un madre de sucesos, madre En Teletica Sí, sí, sí Ya a Cerrí le dicen Papi, va para el cambronero, madre El cambronero, madre Le dice, madre Está lo mandan para México Allá en, ¿cómo es? En Bajos del Toro Ahí, madre Así que puta no duerme O sea, ese madre Yo creo que le tienen Una de estas casas rodantes, madre Sí, sí Que sale en las películas, madre Por decir todo Madre, ahí en la móvil, madre Sí, 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 madre Y es que ese madre Yo siento que lo agarran de pochambol Yo no sé si te he visto, madre A los Duly Lynch Lo agarran de pochambol Teletica, madre Porque, madre El madre como que Como que siempre tiene buena actitud Sí, sí Ya, entonces el madre Es muy solidario Sí, sí Imagínense que hoy Veo una noticia Y el madre, digamos A medio día Estaba en Peña Blanca A las 3 Estaba en Paso Cano Va a la mano en avioneta Y todo En plenos baldazos Y todo Pobre Unilinch Ay, qué mala nota Es que el madre es un locazo, madre Yo lo he visto, madre La vez pasada La vez pasada El madre lo mandaron Al huracán Otto Pero el madre lo mandaron Al huracán Cuando el huracán Estaba En el pleno Clímax Del huracán ¿Verdad, madre? Si el madre está En el huracán Yo me acuerdo Yo estaba viendo La noticia De las 11 de la noche Y le hacen el pase De Ignacio Santos O sea, Ignacio Santos Por lo general A esa vara Están suchosa Durmiendo Pero como era Una vara especial Ignacio Santos Estaba en las noticias O sea, cuando hay algo Muy pichudo O algo Siempre hay que estar ahí Ignacio Santos ¿Verdad, madre? Cuando se acabó El Elilinch Para allá Y el madre estaba Como, madre Como subió Un no sé qué mierdas, madre Los inundaciones Y el huracán, madre Y detrás del madre Todas las casas Con los techos Sí, 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 madre Detrás del madre Se hacían los árboles Así, madre El aguacero, madre Y le dice el madre Le dice el madre Entonces, don Ignacio Este Antes de iniciar Permítame ponerme El gorro de mi capa Para darle, madre O sea, el madre Son los estupideces ¿Sabes ese, madre? No, no, pero ya Bueno El madre estaba hoy En Hacerrí ¿Verdad? Entonces Era el mediodía Entonces El madre está ahí En Hacerrí De los habitantes De que nadie Como que la municipalidad Hacerrí No ha hecho ni picha Por todo lo que ha pasado Y no sé qué, ¿verdad? Y la verdad Es que dice el madre Que el alcalde De Hacerrí Le dijo que lo iba a atender En horas de retarde O sea Ya el madre Ajá El madre El madre terminó De hacer la nota Para lo que lo mandaron A mediodía Y el hijoputa Tiene que quedarse En Hacerrí Esperando Hasta quién sabe A qué hora Que el hijoputa Alcalde la atiende ¿Ya? O sea Es un esclavo O no es un esclavo ¿Ya? Imagínense que se va a quedar Haciendo así un puta Cuatro o cinco horas Ahí esperando Y con el riesgo Que no lo vayan a atender Exactamente Pero ya sí Ya poniéndonos Serios Que realmente Nos salimos ahí un poco Que las ondas suyas Cuando usted se aleja Las ondas suyas Se bajan Hable más Eso es porque Estoy hablando más bajo Pero no es porque Pero bueno Lo que le estaba diciendo Es que Ya dándole la seriedad A la vara ¿Y para qué quieres ser serio? ¿Que le piche? No, no, no Porque realmente Hay mucha gente Que no está pasando Por el tema Por el tema Que estábamos hablando No por Dudley No por Dudley El madre que se El madre que se compadece De todo lo que Nos hemos apurado Pero madre Es que Le va a contar Para seguir con Dudley De carepichos Porque la semana pasada En el que has pasado También dijimos Es que yo no voy A los desfiles Del 15 de septiembre Para esa gracia Veo a Dudley Lynch Y se toque a carepichos Y dices Para eso le pagan a ese madre Para que se vaya a mojar Le quedan mal paridos Por ese Dudley Lynch Ese madre Debería hacerse un programa Hablando con Dudley Dudley presenta Y es que es muy raro Como habla y todo El madre como que Quiere ser Es que como que El madre presenta Sucesos Pero el madre quiere ser Como muy dramático A la vez Quiere ser como Místico El madre dice Yo quiero ser Una leyenda del periodismo Quiero impactar No 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 pero ya Pláyele Es que a mi A mi si me Bueno no me interesa Pero madre Yo si digo A veces uno se pone En los pies De las personas De las situaciones Madre que rudo Madre que pichosa Esa gorra Hasta ahorita se la veo Madre 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 este Y madre Un conocido ahí Cercano De mi novia Madre Madre si Madre entonces De hecho Te hace ríe De hacer ríe De hacer ríe Bueno creo que de Zampa ¿En qué parte de ese sitio Por qué pasó esa vara? No sé exactamente Madre pero Pero la verdad es que Hace como una semana Madre No sé si usted Vio un video Que yo había subido Como que Un aguacero Se botó una moto Y todo Madre Madre no En ese temporal En ese temporal Que hubo Madre Este Día al Madre Como que se le Como que se le Como que la parte Del patio De la casa Del río Se desbordó Madre De cerca del río Sí Y este Y Madre Se le llevó Como una parte No se le llevó Sino que ya le empezó A tocar el patio De la choza Madre Y de hecho Se veía así Como el Como la esquina Del Donde Pero digamos Solo para entender El patio De la choza Del Madre Colinda con el río No Pero el río Se salió Y prácticamente Que llegó A la parte De atrás De la casa Del Madre Ok Entonces No es propiamente Como el patio Pero si había Un terreno Madre Digamos Está el patio Del Madre Después del patio Del Madre Hay terreno Pero después De ese terreno No hay más choza No hay nada No hay nada Del río Ajá Y la verdad Es que Madre Entonces Ya el río Le había lavado Ahí Prácticamente Que había quedado El muro expuesto Uy Y en este último Aguacero Madre Se le fue La mitad De la casa En el río Se la llevó Y literalmente Con todo Y había gente Adentro Madre No No Madre Obviamente Dentro de las desgracias Uno dice Gracias a Dios Que no había nadie adentro Y que ya Víctimas mortales Que al fin y al cabo Eso es lo más importante En una situación En una situación De estas Pero que duro Madre Para el madre Digamos Llegar a su choza A ver todo lo que pasó Que duro Madre Porque no solo Se le lleva La mitad De la choza Se le lleva Al refri Todo Y más Lo que queda ahí O sea Sin contar lo que queda ahí No sirve Muebles Campos No es que el madre Va a vivir En la mitad De la choza No madre Y de hecho Y esa parte también Verdad madre Y no solo eso Es que todavía Madre Es que digamos Si uno se pone A ver En la Uno se pone A desmenuzar la vara Uno dice No solo se le llevó La mitad de la choza No solo la otra mitad Ya no le funciona No Es que ya el madre No puede ni siquiera Volver a construir Porque ya no existe El terreno O sea Ya no hay terreno O sea Ya el madre Se quedó Sin casa Y sin terreno Y no solo eso madre Porque digamos Nosotros decíamos Madre Que dure porque O sea En este tiempo Que esta persona Está tratando De resolver Su situación Esa encrucijada De decir Madre Me voy a alquilar A tal lado Y dejo mi casa Ahí con las barras Que hay Porque está abierta O me quedo En mi casa Ahí abierta Sin tener ni siquiera Donde dormir Para poder cuidarle Y las cosas Es amigo De su doña Si Y él vivía ahí Es más Que es un roco Está joven No no Es más joven Vivía solo Conmigo Puede tener La 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 edad De mi novia Solo Con hijos Madre Creo que Él tiene una chiquita Tiene una bebé Creo Y creo que Vivía con la mamá Una hora Si Que feo Madre Si Madre No no Pero realmente Eso es Madre Nada Puedecita no Porque De pobrecito Nadie De verdad Pero Pero realmente Que situación Más dura Madre Más complicada Esa Madre Ahora que ya Nos estábamos Burlando de Dudley Lynch De hecho Digamos En las noticias El más Estaba Hablando De que El más Estaba Entrevistando Un pichazo De gente Que estuvo Afectada Ahí Que al parecer Esta gente No han recibido Ayudas De nada De todo lo que se supone Que la gente Ha ayudado Y toda la mierda No les ha llegado Ni una bolsa De rostro Eso es lo que Ahora estaban Diciendo Algunos vecinos Que Dudley Lynch Estaban entrevistando Ya Entonces Madre Este De ahí Y que El alcalde Ni siquiera Se ha acercado Por ahí A ver Cómo está La vara Se acercó Más el presidente Que Esos Exactamente Cuando el alcalde Tiene que acercarse A ver Cómo está la vara Para ver Qué hacer Ya Qué feo Madre Qué situación Más dura Madre Y Y Y Y Y esta vara De cambronero También Madre Cómo Cómo se vino Esa picha De ahí Madre Y mató A nueve personas Madre No Y lo duro Madre Saber Qué Y Y no solo eso Vea Ya la ruta Cambronero Hoy dijeron La cerraron Indefinidamente O sea No sé Realmente No escuché Las razones Si es por la misma Vara las lluvias O no La vara Es que está cerrada Indefinidamente Entonces Esa vara Va a traer Un pichazo De 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 Problemas Eh Sigamos Depende cuánto se extienda Hasta económicos A nivel país Porque Madre La única carretera Que usted le va a tocar Que usted va a poder agarrar Para ir a Punta Arenas O Guanacaste Es la Es la ruta 27 Que es una mierda de carretera Porque es un cerote de carretera Y entonces Madre O Que usted diga Ahora me voy aquí De Naranjo Salgo a San Carlos Y de San Carlos Salgo a Tilarand Y sigo 70 horas En llegar Tres días Dura para Exactamente O sea Imagínese Madre Que es piche O sea Como dice usted Madre Es parte Como del negocio Yo no lo veo Tal vez así Pero Pero al final Va a ser un Un aumento Del negocio De esta gente De Global Via Madre Porque Obviamente Todos los Millones de carros Que pasan Por la Cambronero O por la carretera Cambronero Van a tener que Van a tener que Pasar por ahí Lo que sí Madre Lo que sí Es que Por ejemplo Ahora este fin de semana Yo andaba En esa zona Madre Y este Y Cuando veníamos De regreso Cuando abrieron La Digamos El lunes Que veníamos De regreso Cuando abrieron La La El carril reversible Madre No cobraron No cobraron Pero eso fue Porque el gobierno Yo creo que Alguna negociación Hizo o exigió Por eso Pero hay que ver Si en ciertas horas Van a hacer eso Deberían de hacerlo Pero es que Digamos Al fin y al cabo También a lo que yo Veo es Póngale que Los madres Van a seguir Cobrando el piaje Y todo Independientemente De De que los piajes Los abran Madre La carretera Es tan mierda Porque hay tantos Cuellos de botella Que las presas Van a ser Interminables Porque Ya no hay Por donde más irse Me explico Si si Ya los carros No se van a No se va a distribuir Al Lujo vial Ahora decía Ahora decía Uno de los tráficos Dando las opciones Para llegar a Punta Arenas A Guanacaste Dice el maje Bueno aquí la verdad es Digamos un ejemplo Que agarren la ruta 27 Desde Escazú O Que se vengan de aquí Hasta La Guásima Y en la Guásima Se desvíen a la 27 O Que vengan hasta Atenas Y en Atenas Se desvían a la 27 O Que vengan hasta Borotina Por el aguacate Y en el aguacate Se desvían O sea ya llegando Allá a Caldera Entonces al fin y al cabo Se siempre tiene que llegar A caer ahí A la 27 Ya No playa Pero más bien Vea ma Ahora Gracias a Dios Madre También O sea Bien que mal Existe la 27 Porque imagínese Que no existiera O sea Queda prácticamente Incomunicadas Las dos zonas Y se para aquí Todo Se para todo Y es que Madre Que es piche Madre Como ha costado Que Costa Rica Tome alguna medida Importante Deben existir O sea Estamos en un país Montañoso Son áreas Que están protegidas Y eso yo estoy De acuerdo Digamos O sea Usted no va a venir A despichar Toda la montaña Que está un ejemplo Para ir a Limón Aquí por el Surquí Todo eso son áreas Protegidas Y hay que seguir Las protegiendo Pero mae Estamos en el 2022 Mae La ingeniería Hoy en día Mae Mae Hacen túneles En otros países Submarinos Debajo del mar Túneles Submarinos No puede existir Algún hijo Submarinos Debajo del mar Sí Para las que no entiendan Porque pueden haber Submarinos Debajo del río Vete a hacer puentes Hacen un submarino Debajo del río Sí mae Mae pero Eso es lo que yo le digo Mae Hay túneles Submarinos Toda la picha Que usted quiera Mae O los maes Escaban Para hacer Esos trenes Pichuísimos Escaban en la montaña Para picha Entonces yo digo Mae O sea La ingeniería Tiene que haber algo Ingeniería Para cubrirnos De todas esas De esa mierda Que le pasó al bus Tiene que existir algo Yo ya había escuchado Una vara así En siete días Una vez Ahora la escuché Hace como dos años Creo que hace como dos años Hubo una vara muy Furry Igual en el 32 Que cae el rato Por la lluvia No sé qué Siempre ha pasado Pero hace como dos años Pasó algo muy feo También Y mae Que supuestamente Lo que habría que hacer En todo el surqui Que a su vez Tendría que hacerse En cambronero También Es que mae Supuestamente Hay como Es como decir Ponerle un techo A la carretera Ya Como Para explicarme bien Porque obviamente Tiene sus varas científicas Y toda esa mierda Entonces es como Que usted le pone un techo A la carretera Entonces cuando la vara Se desliza Y caen todos los sedimentos Pasan a dar al guindu De una vez Y protegen a los vehículos Ya Entonces si existe Pero obviamente Hay que hacer la inversión Ahora Dime Aquí todo se hace Por concesión Y por toda la picha Y por el piaje Y la vara Últimamente Que hagan Para con tal De evitar muertes Accidentes Desgracias Digo Últimamente Que nos cobren Toda esa mierda Pues que lo hagan Pero es que es a la vara Uno dice Madre sí sí Y al final Hay que hacerlo Hagámoslo Pero vea lo que pasó Con la 27 Ah sí no Eso es un robo Hijo de puta Entonces ma Es donde uno dice Vale la pena Porque cuántos años Ya hemos pagado Esa vara Del gobierno La vara se pagó Como cinco veces Pero hace cuánto Ya hemos pagado eso Desde la vara chinchilla No antes En el de Oscar Arias Por eso El 2006 No Fue como en el 2009 Como en el 2009 Por eso sí Que Oscar Arias Sí fue como un año Entonces ma Llevamos 13 años 13 años Pagando esa vara Y esa carretera De mal en peor Sí 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 Es una mierda O sea Vea yo andaba En estos días ahí Madre Y no sé si usted ha pasado Hay una zona Hay una parte Donde usted pasa Y es como una bajada Así O sea Ya en plena carretera Madre Es como un Como una vara No Una bajada increíble Madre No madre Y madre Y ya ahora Que nosotros pasamos Madre Era pero Madre Que los carros Tenían que pasar Casi como si fueran No sé Madre Hay partes Hay partes Yo no sé si usted le ha pasado Hay una parte Que uno llega Que digamos Es una curva De la derecha De hecho Es así bonito Pero Madre Yo me acuerdo Desde que la abrieron Ya hace 13 años Madre Esa carretera Que estamos sacando cuentas Hasta el día de hoy Todavía hay zonas Que yo veo Que están cerradas En construcción Exacto Son pichas Andamios Exacto Y digo Madre Yo veo ese pichas Andamios Y digo Madre Que viene Marc Anthony A concierto Una pichas Quiere estar los ajenos Sí sí Aquí van a ser Próximas fiestas De palmares De la mamá Vamos para acá Madre Pichas ¿Para dónde vamos? A las fiestas De la 27 Las fiestas De la 27 Qué bueno eso Madre Sí sí Porque sí Parece que van a montar Ahí un Tierra gigante Sí 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 Planet Mall Ahí No falta que le monten Todos los de Imperiales De la pincha Madre Al chile Madre Sí pero Madre Es increíble Es bueno ahorita Las fiestas De la 27 Madre Entonces sí Por eso yo le digo Madre Si fuera que por ejemplo En la Braulio Carrillo Van a hacer esa vara Madre La 32 Madre Está bien Que hagan No sé Lo que tengan que hacer Y que lo empiecen a cobrar Pero Madre Que realmente sea algo Que Madre Que sea Que sea una solución Madre Más bien no un problema Porque esta carretera Es un problema Madre Sí es un problema Madre Un problema Madre Y es vacilón Porque digamos Una de las carreteras Que casi nunca O sea Una sola vez He escuchado Que tuvo un problema Pero casi nunca Ha tenido problemas Y a mí me encanta Cada vez que voy a Limón Y prefiero irme por ahí Que está súper bien De todo Es la de Turrialba Madre Turrialba Usted se va por Turri Y cae a Siquirris Sí sí Y en Siquirris ya está Más largo obviamente Madre Madre Vieras que no Madre No No O sea usted dura igual Cuatro horas Hasta Puerto Viejo Que es lo que se dura Normalmente Ya Entonces Madre Y yo Pero digamos Para ir a Guapiles O Guasimo De esos lados Sí porque hay mucha vuelta Pero si usted va a Limón Centro O a Puerto Viejo Para allá Sí Mejor irse por Turrialba Madre Obviamente Si usted va a Guapiles O a Guasimo Dice que Aquí es una hora Pero sí Madre Sí Madre Yo creo que lo podemos Ir dejando ahí Verás No sé No sé cómo le vamos a llamar A este podcast Madre Le vamos a llamar Algo Pobrecillo Dudley Lynch O Madre Las fiestas de la 27 Sí Sí Madre Pero bueno Chiquillos O Dudley Lynch En la 27 Estuvo bonito Madre Estuvo breve Madre Ya vamos Tenemos que ir a grabar El otro podcast Y bueno Chiquillos Gracias por Otra vez Seguir Sintonizando La Paja Y Saga Lima Madre Y otra vara Si alguien nos ve Digamos Ahí A alguien Le interesa El podcast Yo sé Que tal vez Es difícil Porque tal vez Lo vean En un momento Donde nosotros No vayamos A grabar En ese mismo momento ¿Verdad? Pero Madre Que tal vez La persona Que quiera ver Ponga ahí Madre Este ¿Por qué no hablamos? Porque inclusive Se puede Comentar ahí Con alguien Que quiera comentar O se agrega un tema Ahí No sé Hablar de tal vara Madre Si O sea Digamos Que en este Digamos En este episodio Que ya vieron O ya escucharon Nos comenten Que les gustaría Que conversáramos O si algo Que es lo de Trascendental Lo importante En esa semana Que no Tal vez lo dejamos pasar Porque nos centramos En tal vara Y lo podemos hablar La otra semana O lo combinamos ahí Con algo Que haya pasado La otra semana Y así Mira ahí Pero no Madre Por eso la gente Madre Yo corría La gente Madre Este Este podcast Es para la gente Al fin y al cabo Cuando ya Empecemos a darle Más fuelle Al podcast También Yo sé que más gente Va a comentar Le va a gustar Del podcast pasado Ya saqué un clipcito Ahí bonito Que lo tengo ahí Cuando ya vamos A darle fuerza A esa vara Y también voy a sacar Un clip del anterior Que hablamos de la vara De ser viejillos Y de esa vara Y de este creo Que va a quedar De dulis Ya bastante Tuanis Pero bueno Chiquillos Gracias por ver O escuchar La paja Y Zagalí Nos vemos la próxima Pura vía Muchas gracias Y que Dios los bendiga Pura vía Chao